Tengo tantas inquietudes en mi coco Yo me tranquilizo, escribiendo un poco Inhalando el humo, hierbabuena lo que fumo Hasta que mis ojos estén nublado, yo estoy concentrado No quiero pensar que mis sueños se han roto Por eso es que no duermo, a veces trae noche Saco plena pa' la calle tirándole chaca, chaca, raca, taca También baila fracas, tan es que nos tocan No me empuje, no cabe más gente, yo restuve por eso es que tengo Lo que sube se encuentra en mi barrio, lo que ven lo bajan en Youtube Yo no canto figaro, no soy un tiguerón, yo sé cómo es que va la vaina Soy el domado de Boca Chica hasta Jaina Yo estoy en alto dominicano en España, yo estoy en el top Tengo tantas inquietudes en mi coco Yo me tranquilizo, escribiendo un poco Inhalando el humo, hierbabuena lo que fumo Hasta que mis ojos estén nublado, yo estoy concentrado No quiero pensar que mis sueños se han roto Por eso es que no duermo, a veces trae noche Saco plena pa' la calle tirándole chaca, chaca, raca, taca También baila fracas, tan es que nos tocan Soy lobe, no mi novia, una loba Nada más verme, ella me dice loba, loba Si me voy, ella me dice papi, papi Rapa que a tu sexy body no hay boda Tú suenas vitrola como una pasola, yo sonando en tu iPhone Sueno como jipeta, te trae pataleta, te trae cagadera Reconoce que a tu novia le hago mover la cadera Tengo tantas inquietudes en mi coco Yo me tranquilizo, escribiendo un poco Inhalando el humo, hierbabuena lo que fumo Hasta que mis ojos estén nublado, yo estoy concentrado No quiero pensar que mis sueños se han roto Por eso es que no duermo, a veces trae noche Saco plena pa' la calle, tirándole chaca, chaca, raca, taca También baila fracas, tan es que nos tocan Tengo tantas inquietudes en mi coco Yo me tranquilizo, escribiendo un poco Inhalando el humo, hierbabuena lo que fumo Hasta que mis ojos estén nublado, yo estoy concentrado No quiero pensar que mis sueños se han roto Por eso es que no duermo, a veces trae noche Saco plena pa' la calle, tirándole chaca, chaca, raca, taca También baila fracas, tan es que nos tocan ¿Dónde están los manes? ¿Dónde están las diales? Quiero que lo bailes Original y esto está en la de fuche Original y esto está en la de fuche Original y esto está en la de fuche Faya fuerte Madrid y Santo Domingo Para el mundo entero